Bienvenidos a Devocionales de Esperanza, con ustedes el Evangelista David Echavarría. ¿Quién de nosotros no ha experimentado nunca dolor, confusión, angustia? ¿Quién no ha pensado en algún momento de la vida en abandonar y tirar la playa? ¿Quién no se ha sentido solo en algún momento de la vida? ¿Se ha tenido la sensación de haber perdido toda esperanza? Nadie, ni las personas famosas e importantes, están libres de pasar por momentos de soledad y de profunda tristeza. Eso fue lo que le ocurrió a uno de los más reconocidos compositores de todos los tiempos, Ludwig van Beethoven. Un día, Beethoven se sintió triste y deprimido, parecía que su vida no tuviera sentido. Acababa de fallecer el príncipe de Alemania, que llegó a ser como un padre para él, y eso le entristeció hasta la depresión. El joven compositor había padecido durante toda su infancia y adolescencia de una gran carencia afectiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.